No se me acerquei No, no dejo un paso Más Nadio, por favor Deja de huir, ven con nosotros No, no regresa Me quieres entregar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Queremos ayudarte Tiro, quieres acabar conmigo No lo vas a lograr No, no lo vas a lograr Allá están, en lo alto de la cascada. Allá, allá es el hombre malo, es el hombre malo. ¡También Ignacio y Mariana! Ya, ya, déjeme en paz. ¡Aléjese de mí! No te voy a acercar. Hazlo por mí. Sí. Elisa. Elisa. ¿Por qué no vayas a hacer eso, Mariana? Ya, ya me pasan sus vidas a hacer daño. ¡Déjame decir eso! Solamente te haces daño tú solo. Lo que más me duele, es tu desamor. ¡Discencia al patrón de Montenegro! ¡No tiene escapatoria! ¡Ríndase! ¡Jamás! ¡Nadie me atrampará! ¡Nadie! ¡Jamás! ¡Nadie me va a atrampar! ¡Nadie! ¡No! ¡A ti no se cayó! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame, que tú tienes la culpa de todo! ¡No, no, no! ¡Tú sabes que haces todas las cosas! ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Yo me quiero matar! ¡Suéltame! ¡No, no, a ti no! ¡No, 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 a ti no! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No, a ti no! ¡No, a ti no! ¡No, a ti no! ¡No sé si yo creía amarte pensando que eres ella! ¡Pero yo no te amo! ¡A la única que amo y amare siempre es Elisa! ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Qué gracia a ti! ¡No, no! ¡No me faltaste! ¡No me faltaste! ¡No te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡Papá, ayúdame! ¡Perdúrame! ¡Perdúrame! ¡Papá, perdúrame! ¡Papá! ¡Paz! ¡Paz! ¡No me lo suplico! ¡Perdúrame, hijo y su Moltỏ! ¡Perdúrame, hombre! ¡Perdúrame, miparo! ¡Perdúrame! Te juro que te perdono de todo, corazón. Quiero que sean felices. Que sean felices. ¡Pero! 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 ¡Elisa! ¡Pero! 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 No.